¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Estamos todas! ¡Estamos todas! ¡Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia! ¡A cuenta de prometer el reino de los cielos! ¡Algunas vidillas lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra! ¡Combre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual! ¡Estás tarde, regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia! ¡Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas! ¡Preparar los cuadros de mando de la represión fascista! ¡Como se puede ser tan faristeo! ¡Estás tarde, regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia! ¡Estás tarde, regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia! ¡Control económico es control del poder, control mental, control sexual! ¡Realmente Dios, nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias! ¡Estás tarde, regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia! ¡Estás tarde, regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Opus De Iliosco! ¡Nadie me conoce! ¡Yo muevo los hilos! ¡Hasta yo! ¡Soy el que controla todos los destinos! ¡Hasta yo! ¡Alambradas, guardaespaldas, deteniendo mis principios, mis privilegios! ¡Gloria al Señor! ¡Me hacen referencias todo Jesucristo! ¡Hasta yo! ¡Vienen a mi iglesia hasta los obispos! ¡Hasta yo! ¡Parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio! ¡Yo resunto la conciencia! ¡Les doy cuerda y a correr! ¡Lay! Tengo tierras, tengo vidas, tengo el aire que respiras, si me molestas te aplasmaré. ¡Soy muy poderoso! ¡Vivo en mi castillo! ¡Ah, caray, yo! ¡Ah, caray, yo! ¡Ah, caray, yo! ¡Alicia! ¡Oh, oh! ¡Alicia! En el país de la codicia, de los panorros que la vizcan La nuclearicia, la polima buscando alicia En el país de la malicia No, 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 no puede salir No, 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 no puede salir Oh, oh, alicia En el país de la malicia, en el país de la heroína La dulce alicia, alguna vez se noticia Se dormía en una caricia No, 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 no despertar No, 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 no despertar Oh, oh, alicia La dulce alicia No, 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 no despertará La dulce alicia No, 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 no despertará Cua, 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 cua Cua, 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 cua Lavando el dinero de la mano Y apoyando el castillo mundial Amados los unos a los otros Dice la obsesión En la fruta, la polvo de guapa Dentro de la bandera nacional Este ángulo lejos ha de funcionar Lo que da, lo que da, lo que da por tú Lo que da, lo que da, lo que da Lo que da, lo que da, lo que da Lo que da, lo que da, lo que da Lo que da, lo que da, lo que da por tú A cuarenta pavos la reliquia Mirado, garantizado Si esto es vivir en serio Preferimos hacer felicidad Lo que da, lo que da, lo que da por tú No, se ve que no hay nivel Nada nos va a dar No, se ve que no hay nivel Y no Nos vas a contender Nos conocemos bien Lo podéis intentar Pero os matáis muy mal Tu superioridad Provincia de humildad No, se ve que no hay nivel 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 Eres un asco ¿Qué harás hacer? ¿Qué harás hacer? No, tampoco cultura Y a nadie a mi piel está podrida, es un puto insulto al huecos dos Todo es de color y muy marrón En el planeta basura los limpios hacen seguros sus negocios Gracias al amor y la oración A nivel, a nivel, la, 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 la Tu cultura para los papilos me cago en la Soy un hombre insatisfecho y la envidia me corro Si la ley es para todos y todos somos igual Y si todos somos libres para elegir ocupación Quiero vivir sin cobrar y quiero pagar el país Y quiero veranear en el palacio real Seguir así no es para mí Condenar la corrupción sin pagar con tribucial Quiero ejercer de marrón y vestido de general Verdespilar la juventud y hablar a la nación Por Navidad vuelve a lograr Quiero besar a los niños despreciados al terrorismo Los españoles Quiero aprender a esquiar sin pisar un hospital Pedir a la población más fe en el país Foderte tú, ya vivo bien Tapar la situación Para el calor, ya paz de sol Tener un poquito a hacer Aprovechar mi sangre azul Jugar a visitar A desgracias en la miseria Quiero vivir sin cobrar y quiero pagar el país Seguir así no es para mí Y quiero veranear en el palacio real Joder, yo quiero ser rey Quiero ser rey Quiero ser rey Quiero ser rey Este es un producto natural Colorante autorizado A tu cara refinado Esto está basado al vacío Y tiene la flecha de calucidad Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves Controlamos tu seguridad Sin las pichas y tan cerrados De las ventajas del control de sanidad Come mierda, vitamidada Come mierda, concentrada Come mierda, deliciosa Come mierda ¡Vamos! 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 Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves ¡Vamos! Ya lo ves, ya lo ves Controlamos tu seguridad ¡Come mierda! ¡Con proteínas! ¡Es el placebo del futuro! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Come mierda! Toma el cambio en burgués Tú le den tu misión Es hacer un buen escaparadel Para comer fiar y estar Te sobran los mendigos Que dan mala fama a nuestra ciudad Y la gente adinerada Ya no vendrán hasta de echarlos fuera Fuera, dentro, fuera Como una mierda que podrías pisar Mientras llegas tu boca con la solidaridad La solución Es una cámara de gas Mándalas a los de siempre a controlar Que no quede un mendigo sin democratizar Porque tú eres un rico Pero te ves la oscuridad La oscuridad que tu riqueza oscura Suele provocar La solución Es una cámara de gas Solo falta un detalle ¿Quién tendría que entrar? ¿Quién tendría que entrar? ¡A la solución! 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 Es una cámara de gas Fuera, dentro, fuera Fuera, dentro, fuera No tienes pobres en tu ciudad Capullo, escupido Fascista, debo Limpia de cristal La solución, la solución Es una cámara de gas Con los políticos adentro ¡Gol en el campo! ¡Paz de la tierra! ¡A la solución! ¡Aufa y cerdas! ¡Qué bonito es el mundo! ¡Qué pasión es despierta! ¡Defienden tus colores! ¡Suban la camiseta! ¡Qué bonito es el mundo! ¡Para los que gobiernan! ¡Están pegando el malo! ¡Sin patito de vuelta! ¡Gol en el campo! ¡Pan de la tierra! ¡Gol en el campo! ¡Pan de la tierra! ¡Justicia corrupida! ¡Armita la contienda! ¡Patro de los vecinos! ¡Estribe libremente! ¡Y roban la pelota! ¡Por la extrema derecha! ¡Atentos al remate! ¡Quema directo a fuerza! ¡Gol en el campo! ¡Pan de la tierra! 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 ¡Gol en el campo! ¡Sí! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Qué opción! ¡Qué opción! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Qué opción! ¡Pan de la tierra! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Para los que gobiernan! ¡Están pegando el malo! ¡Sin partido de vuelta! Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Tragón en el campo, papel en la tierra, tras la pelota, hay mucha mierda. Johnny no mata a la gente, elimina el objetivo. Johnny no es un asesino, Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. Johnny escribe en una bomba, el petróleo para mí Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país Se acabó la gastolina, y aunque Johnny vuelve a casa Convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero Yo ni estoy, bastardos 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 ¡Gracias! Chus está nervioso Tiene alucinaciones De su lucha sale a colir viendo Esto no puede ser Esto no hay quien lo aponte Tiene que llevarse Alguien por delante Chus está nervioso Chus está violento Alguien para apagar sus nervios Se le da una bronca Chus está en el suelo Ahora está contento ¡Muerto! ¡Gracias! Esto no hay Lanzas de cerveza Chus no le vas tanto No pierdas la cabeza Chus no le vas tanto No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza Bueno queridísimos hippies Vamos a echar un bailable placero Las tías vienen baile a los tíos Voy al campo Abandonaré la ciudad Escapar del mundo de hormigón Acabar con esta situación Aburrido en tantas noches de basión Voy al campo Abandonaré la ciudad Porque allí Porque allí Encontraré la paz Porque allí Tendré mi libertad Seré un fin Impresentable en sociedad Y aún para la raura Y aún para la raura Como engendros Como engendros Moriremos en la ciudad Mejor me voy al campo Abandono a la humanidad Poneros a llorar Moriros de ilusión La cogiste bien La cogiste bien Llorona Desgraciado Desgraciado La cogiste bien Que le hagas Y aún para la raura Nos 만나�ại Si Si De la La De la De la De la ¡Estoy jodido y desierto idioma en este mundo tan estúpido! ¡La situación me está plastando! ¡Son solo desesperación! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Me limpias! ¡Mil veces veo a los payasos locos jugar con armas de verdad! ¡Mil veces veo a su rebaño y perdi! ¡Y siento el asco que me da! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Me limpias! ¡Quiero viarte! ¡Quiero que me tires! ¡Quiero apacarte! ¡Quiero que me cojes! ¡Y después! ¡Y después! ¡Y después! ¡Quiero jugar! ¡Yo! ¡Y tu cuerpo! ¡Todo! ¡Y mi corazón! ¡La realidad de nuevo te golpea! ¡Y mi cerebro no lo acepta! ¡Tengo celos de la muerte que nos separará! ¡Tengo miedo de perderte y no tengo a nada más! ¡Por eso yo necesito estar en ti! ¡Yo! Entenderte sin hablar ¡Sin que se vaya de la mierda! ¡Vamos! ¡Sin que se vaya de la locura! ¡Más allá de la cordura! ¡Más allá de la razón! ¡Dalucinas! ¡Dalucinas! ¡Tienes que comprender que eres un peón! ¡Eres un trozo de izquierda! ¡Eres un montón de mierda! ¡Eres un pobre peón! ¡Dalucinas! 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 ¿Cómo crees que nos vas a controlar? ¡Nunca nos dicen aquí! ¡Y aunque tú creas que así no te nos escámaras! ¡Dalucinas! ¡Dalucinas! ¿Dónde está? ¡La razón! ¿Dónde está? ¡La razón! ¿Dónde está? ¡La razón! ¿Dónde está? ¡La razón! ¡Aquí eres tú mejor! ¡Vamos a echar una pa' la gente con carrera! ¡Dalucinas! ¡Hay que estudiar algo con porvenir! ¡Hay que buscar algo para escapar! ¡Una carrera con salida de las miserias de la vida! ¡Tan aburrido! ¡Hay que estudiar un desamequiro! ¡Algo con porvenir! ¡Tan aburrido! ¡Hay que buscar un desamequiro! ¡Algo para escapar! ¡Una carrera con salida! ¡De las miserias de la vida! ¡El mercado laboral pronto va a necesitar! ¡Gente con preparación! ¡Más competitividad! ¡No pensar ni criticar su visión! ¡A la estación! ¡Y llaman universidades! ¡Y llaman universidades! ¡A criaderos de imputantes! ¡Tan aburrido! ¡Hay que estudiar! ¡Tan aburrido! ¡Algo con porvenir! ¡Hay que buscar! ¡Tan aburrido! ¡Algo para escapar! ¡Una carrera con salida! ¡De las miserias de la vida! Creo que será lo más prudente Buscar algo de seguridad Hay que estudiar algo con porvenir Hay que buscar algo para escapar Hay que estudiar algo con porvenir Hay que buscar algo para escapar Cumple y estate calladito Y ganarás tu dinero Hoy la mafia empresarial decidió tu bienestar Un esclavo de nivel preso de un ordenador Tu corazón es obedido para el sistema productivo Al bosque, al bosque a trabajar Los senaditos buenos tenemos que currar Aico, 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 aico Toma y justo malo, hijo Quieres que aparatarlo todo Como está la vida hoy Y es que hay que comer Todo el día arrebentando Y al faro merecidiando Y encima con las sondeos Que por algo trabajo Aico, 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 aico ¿Cuánto llega el fin de ves? Con mirada de desprecio Que repasen sus vivajas a agradecimiento Somos enanitos Somos los bien enanitos Pero en este cuento Blancadier no voy a con ellos A pingar a Ivo, a Ivo, ya vale de brigar Los seranitos buenos al patrón han de matar ¡Reca! ¡Carne pa' la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el vencido sueño de una vida feliz Nunca tendremos un salmanor que nos regale otra oportunidad Dame lo mejor que tengo que olvidar Todas mis bellas y algún que otro marrón Solo colocado se calma este dolor Que tanto agobia mi cuerpo terrenal Tira de superviviente y meterse algo decente Tira de superviviente Las ruedas siguen se acabó la juventud Ahora me pongo competadona Y cuando puedo de todo lo que hay Eres muy libre si quieres confiar Solo un amigo te puede traicionar La culpable de mi ruina es la sociedad Que cuando mejor estoy se acaba el material ¡Alegría! ¡Ok! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Carte pa' la picadora ¿Y qué más da? La culpable de mi ruina es la sociedad Que cuando mejor estoy se acaba el material No disfrutamos en el palo Ni disfrutamos trabajando No, no, no ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer con las ventajas sociales? Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud ¿Qué más se puede pedir? Nuestra alegre juventud Los maderos cuidan de nuestra seguridad Cororor, estando por ellos nada nos puede pasar Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud ¿Qué más se puede pedir? Nuestra alegre juventud Es increíble como resulta el sistema Cororor, os felicito y os doy bien enhorabuena Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud ¿Qué más se puede pedir? Si nada nos puede estar por culo No, 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 no Todo es como debe ser Todo va como tiene que ir Todo es como debe ser Todo va como tiene Los currelas que van a una estación Digamos que es un día feo y gris Todo hace suponer que acabarán pegados a la maré Policía, información Digamos que es una provocación El dinero pide más Sacrificados por la paz social Aquí Radio Crimen Que te ladra sin parar Tú no eres Tú no eres Tú no existes Para, va, 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 no te fíes más Ni de ti ni de los demás Van, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad Y todo va Y todo va Y todo va Y ¡Dame veinte duros para el tren, colega! Todo es como debe ser Todo va como tiene que ir Todo es como debe ser Todo va como tiene que ir Radio Crimen En el incierto Tengo una chica muy ayer Que se masturban con el tren Que felicidad La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Viré con ella por toda la eternidad! La, 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 la주고 Dejen trabajar Dentro de unos años Ella engordará Y yo seré calvo De tanto pensar Como llego a fin de mes Con hijos que van a tener Con el carro en el garaje Solo hombre y agilera Viviré con deuda Por toda la eternidad Pues siempre me ofrecen Algo nuevo que comprar Oh, que bonito es el amor Me pondré borracho Dejen bien bien Somos los nietos de los obreros Que nunca morís la espada Por eso nunca, nunca votamos Al partido popular Y a su historia, a sus traidores Y a ninguno de los demás Somos los nietos de los que pervieron la guerra Y a ninguno de los demás No, 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 no No, no, no Solo los nietos de los obreros Que nunca polis te mata No somos fútbol, ni heavy rock Es que en Nintendo Quieren tengas cerros pero lo podéis A todo me demos precio Vosotros veréis que hacéis Nosotros ya veremos No, no, no No, no, no Solo los nietos de los obreros Que nunca polis te matan Somos los nietos de los que pervieron la guerra Sin él Somos los nietos de los obreros Que nunca polis te matan Somos los nietos de los que pervieron la guerra Sin él No somos nada No somos nada Mierda para el Estado Quieres identificarnos Quieres un problema 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 Quieres un problema Quieres identificarnos Quieres identificarnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o cuarenta de pañanas que trinque la Padre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes prenderé? ¿Cuánta gente tendrá que morir? La cabeza bien cuidada, o muy bien estropeada y nada, nada quiero decir Dentro de nuestro vacío, solo queda el fiel orgullo por eso Seguirá lo que tiene Modollón de gente vive tristemente, van a morir democráticamente Yo, yo, y yo, no quiero callarte La moral cohíbe que nadie proteste, ellos dicen mierda, nosotros saben A ver, a ver, a ver, a ver lo que hay Modollón de gente vive tristemente, van a morir democráticamente Yo, yo, y yo, y yo, no quiero callarte La moral cohíbe que nadie proteste, ellos dicen mierda, nosotros saben A ver, a ver, a ver, a ver lo que hay Bueno, Peña, a gol Peña. Peña, a ver. Peña, peña, peña Esta historia que pudo ser verdad, parece una mentira, la vamos a contar En la Rusia del bien amado Zar, vivía un aldeano llamado Iván Trabajando la tierra sin parar, pasando mucha hambre, sin tiempo para pensar Siembra y siembra y siembra que le siembra, y el conde Goronovic se queda en la cosecha El curi que apite resignación, se invita a su mesa y se come lo mejor Allá estaba Iván, allá estaba Iván, allá estaba Iván Allá estaba Iván, allá estaba Iván, allá estaba Iván Un buen día que estaba con la tana, vivieron unos hombres, le dijeron Ya no hayamos a quien obedecer, eres un hombre libre, tenemos el poder Piensa y piensa y piensa que te piensa, Iván que poco a poco, patiéndose a la idea La nobleza ha sido derrotada, ya no habrá pamplinas, viviendo por la cara Allá estaba Iván, allá estaba Iván, allá estaba Iván Allá estaba Iván, allá estaba Iván, allá estaba Iván Tantos saltos a la patatoja, la hoja y el patinito en la bandera roja Con paciencia y un poco de atención, menudas volteretas, ¡queda la situación! ¡Hurra! ¡Yamay! Todos los plasticátiles ¡Hurra! 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 ¡Por eso no vengo a cazar en su nariz! ¡Hurra! 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 ¡Ya que sois tan religiosos! ¡Hurra! 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 ¿Por qué no le dais la palita a Dios? ¡Hurra! 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 La madre Teresa, todo se interesa, la tradición es una maldición, las heranquías son una porquería, un patriota, un idiota. La madre Teresa, todo se interesa, la tradición es una maldición, las heranquías son una porquería, un patriota, un patriota.